El 15 de agosto con la entrada en funcionamiento de las rutas troncales, los saltillenses tendrán la opción de desplazarse de oriente a poniente y de regreso de una forma directa mediante la ruta verde. Da inicio en el Boulevard Fundadores y calle Juan Navarro y continúa por el Boulevard Fundadores y luego por Paseo de la Reforma, toma Francisco Cos y pasa por Presidencia Municipal. De ahí avanza por la calle Carlos Santana hasta la calle Texcoco, por donde da vuelta para regresar al oriente por la calle Pablo L. Zidar. Luego cruza la calle Emilio Carranza y toma Presidente Cárdenas hasta Paseo de la Reforma, pasa por Wallman, cruza por debajo del distribuidor vial El Zarape hasta tomar de nueva cuenta el Boulevard Fundadores y llega al cruce con la calle de Juan Navarro. Con imágenes de Marco Gamis, informo para RCG, Diana Martínez.